El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en San Juan, Dr. Mélido Mercedes Castillo, manifestó que está trabajando en su proyecto político para las elecciones del año 2020. El profesional del derecho dijo que trabaja en su precandidatura como diputado por la provincia de San Juan para las próximas elecciones, en virtud de que según él, las condiciones están dadas para que Mélido sea uno de los próximos representantes de los sanjuaneros ante la Cámara Baja. Claro, claro que sí, nosotros aspiramos a ser diputados y entendemos que están dadas todas las condiciones para que en este momento seamos diputados al Congreso por la provincia de San Juan de la Maguana, obviamente con el apoyo de mi partido de la liberación dominicana y con el apoyo del pueblo. Mélido Mercedes adujo que las bases del Partido de la Liberación Dominicana en San Juan están esperando el momento de las elecciones para votar masivamente en favor de él. El trabajo está hecho, el trabajo está hecho, la base del partido lo que espera es que le den la oportunidad y el pueblo para votar masivamente por nosotros, o sea, no tenemos ningún tipo de duda de que con Dios adelante, así será. Valerio Mateo, Las Calientes del Sur. Valerio Mateo, Las Calientes del Sur.